¡Suscríbete al canal! ¡Malo, malo, malo! ¡Qué malo te has sido! ¡Malo, malo, malo! ¡Qué malo te has sido! Yo que te quería, ¿cómo me has pagado? Yo que te adoraba, ¿cómo me has pagado? Tú buscas el oro, solo la fortuna Tú buscas el oro, solo la fortuna Yo con mi pobreza no merezco nada Yo con mi pobreza no merezco nada Esa es la verdad Por ser pobre, a veces terminamos marginados, humillados Pero nunca perdemos la perseverancia Porque mañana será diferente Y los triunfadores Las triunfadoras como tú, baby Siempre adelante Hallarás caricias, o amores comprado Hallarás caricias, o amores vendidos Pero nunca, 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 sabrás quién te quiera Pero nunca, nunca, sabrás quién te ama Para qué voy a llorar Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir Si se hace rima no suerte, no tengo que reclamar Para qué voy a llorar Para qué voy a sufrir Si se hace rima no suerte, no tengo que reclamar Para nuestros hermanos En la ciudad de los vientos, Juliaca La ciudad binacional de Zagualero La pequeña Roma de América, Juli La capital alfaquera de América Macuzani La provincia de Carabaya Mis amigos de San Cabajo y Alchea Allá vamos Gozando siempre Con Benny, con Benny Es el estilo de Benny, Benny Benny, Benny Benny Villacorta Con estilo Así como te gusta Otra vez, otra vez Ese zapateo Dale con ganas que se acaba Así nomás Así nomás